En el viaje perdí mi verdad Siendo una estrella dejé de brillar Mil voces comenzaron a hablar Y en mi locura todo a cuestionar Muy dentro me quiero rendir Mi mente en el juego contra mí Tiembla toda fe que hay en mí Un ruido interminable grita en mí Quiero hablar y no puedo respirar Y no puedo caminar, olvidar, enfrentarlo Y no puedo, quiero estar y no puedo escuchar Y no puedo regresar, descifrar y asanarme Y no puedo, mi ansiedad Cada noche el silencio es un mar En el me ahoga una tempestad Camino y corro para borrar Y en mi locura todo a cuestionar Muy dentro me quiero rendir Mi mente en el juego contra mí Tiembla toda fe que hay en mí Un ruido interminable Un ruido interminable grita en mí Quiero hablar y no puedo, mi amor Quiero hablar y no puedo respirar Y no puedo caminar, olvidar, enfrentarlo Y no puedo, quiero estar y no puedo escuchar Y no puedo regresar, descifrar, descifrar y asanarme Y no puedo, mi ansiedad En la tormenta que habita en mí El sol brilla fuerte y lo puedo sentir Pueden volverme, alma y mente Sentir que puedo seguir Quiero hablar y yo puedo respirar Y yo puedo caminar, olvidar, enfrentarlo Y yo puedo, quiero estar y yo puedo escuchar Y yo puedo regresar, descifrar y asanarme Y yo puedo, mi ansiedad 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 Gracias.